Mira, y todo por sentirme, huembo a Gladín, jajay, mira Mira, y todo por sentirme, huembo a Gladín, jajay, mira Mira, y todo por sentirme, huembo a Gladín, jajay, mira Mira, y todo por sentirme, huembo a Gladín, jajay, mira Mira, y todo por sentirme, huembo a Gladín, jajay, mira